Las 10 peores cosas de DC Comics de los años 90's Los años 90's fueron una época muy larga para los cómics Habían muchas razones para hacer nuevas historias y hacer más grande el mercado Aunque sus libros estaban mejorando a menudo, trayendo mejores escritores, mejores ilustradores Y evolucionando las historias, no siempre esto salía bien y no siempre iba para bien Es por eso que en esta ocasión te traje 10 peores cosas de DC Comics de los años 90's Wonder Woman fue un desastre Mientras que Batman y Superman acaparaban toda la tensión En los primeros años de la década de los 90's Wonder Woman daba la sensación de estar allí Nunca se sintió como que realmente era uno de los mayores héroes de DC Y aparte de algunas increíbles portadas dibujadas por Brian Borland Su serie tuvo poca tracción Finalmente DC acordó de ella y decidió intentar repetir con ella lo que había funcionado con Batman y Superman No solo le dieron un nuevo traje que se ajustara a tendencias de las chicas malas de los años 90's Sino también la sustituyeron por una nueva amazona Artemisa como Wonder Woman no funcionó bien como Wonder Woman Como otras, su libro no se recuperaría casi hasta el final de la década Todos los cambios de Guy Gardner Guy Gardner ha existido durante mucho tiempo Pero no se hizo realmente popular hasta los años 80 como miembro de la Liga de la Justicia Internacional A principios de los años 90 estaba en la cima de su popularidad Y acabó teniendo su propio libro en solitario A partir de entonces las cosas se volvieron más extrañas Perdió su anillo de linterna verde y adquirió uno amarillo Esto llevó a los años de Guy Gardner Warrior Que lo transformó en un estereotipo de héroe de los años 90 Musculoso y con muecas Que podría convertir en sus extremidades en armas Fue un ridículo cambio de imagen extremo para lo que pocos quieren recordar La sociedad de la justicia perdió en la maleza hasta 1999 El DC post crisis no fue un buen lugar para la sociedad de la justicia de América durante mucho tiempo Aunque ahora se les conoce como el equipo heredero de DC Por aquel entonces solo era excedentes de héroes y DC los trató así Su primer libro de los 90 desapareció rápidamente Ya que los fans no veían la necesidad de un equipo en el universo DC moderno Zero R acabó con la mayor parte del equilibrio original Y los que no fallecieron fueron envejeciendo hasta inutilidad como héroes Esta sería la situación del equipo hasta su aparición en la JLA Evitalizó el interés por el equipo en el lugar de la nueva serie del año 1999 Azrael como Batman Tras el éxito de la muerte de Superman DC lanzó King Fowl con Batman La historia vio a Bane llegar a Gotham y romper la espalda de Batman Como sustituto Batman recurrió a Jim Poe El vigilante conocido como Azrael Esto condujo al violento reinado del Azbat Como lo llamaban los miembros menores del fandom La historia pretendía ridiculizar las tendencias violentas de los años 90 Y lo consiguió con creces Los fans odiaron a Bats Azbat Casi desde el principio Así que aunque la historia hizo definitivamente lo que DC quería que hiciera Dejó bien claros sus puntos de vista bajos El Superman eléctrico azul y el resultante Superman rojo Después del fallecimiento de Superman El reinado de los superhombres de DC Surgió introduciendo cambios en el hombre de acero Un cambio de poder masivo estaba en las cartas para él Y la era de Superman azul eléctrico comenzó Superman obtuvo el poder de transformarse en un ser de energía con diferentes habilidades Recibiendo un nuevo traje y contención de energía La idea tenía mucho potencial pero pocos guionistas lo utilizaron correctamente Esta línea argumental desembocó en la historia de Superman rojo Superman azul Un refrito o una idea de la edad de plata de los cómics De alguna manera fue incluso peor que lo que vino antes Todo esto es un punto más bajo de Superman en los años 90 La obra Zero promocionó a lo grande pero nunca fue realmente importante Zero Org se presentó como una gran secuela de crisis en tierras infinitas Prometiendo arreglar algunos de los problemas causados por el reinicio de la serie clásica Con guionistas y con nuevos directores y líderes en esta historia Y es bastante sólido como libro de inventos Sin embargo fue un poco decepcionante ya que tuvo realmente un impacto que no prometió nada Con la mayoría de sus cambios rápidamente fueron ignorados Hizo algunas cosas buenas introduciendo un montón de nuevos personajes Y ayudando a libros nuevos con sus conceptos Introdujo algunos números pero lo que es la historia de Zero sigue sin publicación Sin embargo en general se trató como aprovechar el boom y el platillo de su predecesor Pero sin embargo esta historia no hay que decir más nada que quedó corta Las filtraciones de Armageddon 2001 Las filtraciones eran mucho más raras en la época anterior a internet Pero seguían ocurriendo A DC le afectaron bastante con sus crossover Armageddon 2001 del año 1991 La historia atravesaba los números anuales de los cómics de DC Y mostraba lo que ocurriría 10 años más tarde en el futuro Después de que un misterioso villano conocido como Monarch Se hubiera apoderado del mundo El eje principal de la historia era la identidad de Monarch Mientras el viajero del tiempo Wave Bear Ride Buscaba pistas sobre quién era para evitar que transformara y conquistara el futuro En un principio iba a ser el capitán Atom Pero de alguna manera se filtró a los fans Lo que hizo que se corriera en rumbo y se convirtiera en halcón de la fama De halcón y paloma Aunque ya había indicios de que era el mismísimo capitán Atom Fate protagonizó un Dr. Fate Aunque DC no copió a Image tanto como Marvel No fue inmune a la búsqueda de tendencias Fate fue el ejemplo perfecto de ello Gerard Stevens era el nuevo receptor del casco del Dr. Destino Pero en lugar de ser como los antiguos Dr. Destino Fundía el casco en dagas Y utilizaba las además atribuciones de Dr. Destino en diferentes maneras Era la forma más noventera de atraer lectores jóvenes Y cayó en un caso roto Fate no cuajó como personaje en lo absoluto Y su libro resultó que fue rápidamente cancelado Los anfitriones más jóvenes no veían la necesidad de obtener Una imitación de la tercera categoría de Image Comics De una leyenda de la edad de Oro Y los veteranos de la industria se sintieron insultados por todo el cambio El reinicio de los Team Titans Los Team Titans son un grupo de adolescentes más importante de DC Pero sus mejores días quedaron atrás en los años 90 Su carrera desde los años 80 Agotó a DC y decidió hacer algo nuevo Con ellos después de Zero Orr Su carrera en los 80 se había agotado Y DC necesitaba con urgencias hacer algo nuevo El guionista y dibujante Dan Juren Famoso por Superman Se hizo cargo del libro y presentó un elenco completamente nuevo De héroes De jóvenes héroes Liderados por un A-Thom ya sin edad El libro tenía mucho más potencial Pero nunca tuvo la oportunidad de despegar Los fans no se entusiasmaron con él Y pronto cayó en el cubo de basura Llevándose el nombre de los Team Titans Hasta el reinicio de los jóvenes adolescentes de la década del 2000 La justicia extrema Era todos los clichés imaginables de los años 90 La Liga de la Justicia durante mayor parte de la década de los 90 Con las mejores listas de equipos por detrás Mientras que en el año 1996 En el año 1996 traería la extremadamente popular e influyente Yenley Ape del escritor Grant Morrison El artista Howard Porter de los años anteriores fueron terribles Lo peor fue la justicia extrema en los años 90 De C trató de adaptar plenamente todos los kiriches de esa época El equipo tomó a los miembros de la Liga Como Capitán Athom Blue Beetle Buster Gold Maxima El Hombre Asombroso Y básicamente hizo que los años 90 Vomitaran Un libro combinaba arte sublectura Con una trama sinuosa En un intento fallido de seguir las tendencias El tiro salió por la culat Y es lo más 90 que tiene DC en su existencia Pero bueno Cuéntame que opinas de esta época de DC Comics Que comics te gustan de esa época Que otros comics no te gustan Que tal te pareció el top Recuerda que puedes darle like Suscribirte y comentar Hace falta que la gente se suscriba Y comente y de like Para llegarle más gente Hay mucha gente que ve los videos Y no están suscritos Pero bueno Recuerden Yo soy Miguel Pasucci Esto es Miguel Comics Y nos vemos en un próximo video Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!